Gracias 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 Su verdadera nobleza La envidia rompe en el hombre Su verdadera nobleza La envidia mata y se esconde Como el cobarde se expresa La envidia rompe A los hombres La envidia rompe en el hombre Entre mi pueblo y este pueblo Yo quiero ser un puente de esperanza Y entre mi pueblo y este pueblo Porque caminando Juntito La justicia Siempre se alcanza Y entre mi pueblo Y este pueblo La envidia rompe en el hombre La envidia rompe en el hombre Ay, yo soy el amo del mundo Nadie me toque a mi el trono Que yo soy el amo del mundo Y quien no esté en mis razones Yo me pongo a pegarle tirito Porque me sale De los cañones De los cañones De los cañones De los cañones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!